...en colas maduro. Y Eduardo Cabello salió al sendón enseguida para decir que él tiene el permiso. Permiso no, la constitución dice que hoy vence el plazo y hoy tenía que presentar la memoria y cuenta. Entonces, ¿qué pasa? El plazo es el jueves que viene. El martes que viene. El martes que viene. El martes que viene. Decían que el martes. El martes que viene. Eso fue lo que dijo ella Cabello. Pero el asunto es que, justamente, ellos están en este momento desesperados porque ven que la gente está en las colas. Prohíben sacar fotos. Prohíben que la gente, aunque se ha callado la boca, ponga unas pancartas para protestar por la cola, por la escasez, por el desabastecimiento. Y la gente está desesperada. Acabo de ver un video que me mandaron de un juego de béisbol. Esto fue el pasado fin de semana. Entre los tigres de Aragua y los tiburones de la güera. Y eso fue en Caracas. Se iban a llevar, me dieron como 20 policías para llevarse preso a dos personas que estaban protestando dentro del estadio. Y el estadio se caía de la protesta y al terminar de irse, los policías no se pudieron llevar preso a las personas. Se va a caer, se va a caer, este gobierno va a caer, decía todo el mundo que estaba allí. O sea, realmente no se ha calmado. Ahí está durmiendo la protesta y la furia, la ira del pueblo venezolano. Y en cualquier momento, ahora sí creo que puede pasar algo. Porque cuando le toca la barriga al ciudadano, ahí está la cosa bastante difícil. Y cuando lo de Cuba, ustedes creo que eran 8 millones en el momento en que están en detrido. Estamos hablando de 30 millones de personas que están en este momento desesperadas porque van, tienen dinero para comprar comida. Y no hay comida, no hay papel sanitario, no hay repuesto para vehículos. La electricidad se ve en muchas partes del país constantemente. En fin, el país está como una olla de agua hirviendo, una olla de presión hirviendo en su máxima presión. Yo creo que este año definitivamente es crucial. Yo también creo que estoy de acuerdo contigo de que si sobrepasan este año, si este año sobrepasan la crisis... No, no, no he perdido eso, no. No hay nada que hacer. Si Maduro y compañía sobrepasan la crisis este año, que se acostumbran los venezolanos a 20 o 30 años, de cuya única alternativa, si quieren vivir un poco mejor, es venir para Estados Unidos. Eso lamentablemente es una realidad. Este, a mi juicio, es el año donde se va a decidir la suerte de Venezuela. Escucha, si yo no he escuchado mal, voy a repetir. ¿Ustedes escuchan prostitución o constitución? La cambia cuando quiere, la asamblea la ponen vía, la posponen y en fin. Allá la constitución como que dice un trapo que... Yo estoy escuchando prostitución. ...de la constitución, la posponen y en fin. Allá la constitución como que dice un trapo que... Es decir, el moderador de ese programa, o el locutor o el periodista del programa Actualidad Radio, un venezolano, bueno, que se dice venezolano, Julio César Camacho, llama a la constitución venezolana prostitución. Lo voy a volver a poner por si acaso no se escuchó bien. La cambia cuando quiere, la cambia cuando quiere, la asamblea la ponen vía, la posponen y en fin. Allá la constitución como que dice un trapo que usan a su antojo y como mejor les parece. Justamente el martes de la semana pasada, Nicolás Maduro debía haber presentado memoria y cuenta ante la asamblea, pero no lo hizo, después dijeron que iba a ser el jueves, después dijeron que no, que no iba a ser el jueves, que iba a ser hoy, y después dijeron que no iba a ser hoy, que va a ser mañana, en fin. Es un cuento de nunca acabar. Aquí está un reporte que precisamente NTN24 tiene al respecto. Pero el hecho de que hayan pospuesto, pospuesto el discurso del presidente, que no le veo ningún crimen a eso, tiene que ser un día específico, no veo el crimen, tú te permites la licencia de llamar prostitución la constitución de tu país. Tú, Julio César Camacho, que tiene un espacio en Actualidad Radio Miami. El señor Maduro regresa al país prácticamente con las manos vacías. Eso agrada la situación ya de por sí gradísima en nuestro país y hace necesario que la oposición defina dos cosas. No solamente un plan de movilizaciones. Antes del plan de movilización es necesario tener una visión compartida de la crisis y de sus posibles soluciones. Por eso, en efecto, hoy están planteadas en esta misma situación. Gracias. 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 Gracias.